Música Cocinamos a fuego lento el pastel de chocolate con 3 ingredientes que todo el mundo busca Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Estar atentos porque después de este vídeo os dejo otra receta de otro fantástico postre Música Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla de cocción lenta La vamos a tener calentando una hora o el tiempo que estemos haciendo nuestra masa de bizcocho Música Ahora empezaremos a hacer la masa del bizcocho ¿Cómo se hace? Pues muy fácil Lo primero que tenemos que hacer es, como estáis viendo, poner en una bolsa de plástico las galletas Y en un cazo vamos a poner la crema blanca de nuestras galletas Música La bolsa que utilizo, como estáis viendo, son de... de... de abre fácil, ¿no? O de cerrado de zig-zag, como queráis llamarlo Si no tenéis, no hay ningún problema, lo ponéis en una bolsa normal, le hacéis un nudito y ya está Cuando ya tengamos todas nuestras galletas, como estáis viendo, pues lo único que tenemos que hacer es pasar por encima nuestro rulo o rollo de cocina Hasta que estén bien aplastadas las galletas, que tengan textura como de arena Música Esto también podéis hacerlo con una picadora o procesadora de alimentos Una vez que hayas triturado bien la galleta, lo ponemos en un bol Música Añadimos la levadura Y esta, tenemos que mezclar los dos ingredientes muy bien Música Ahora le toca el turno al tercer y último ingrediente La leche Añadimos la leche Y mezclamos, mezclamos y mezclamos hasta que hagamos una masa de bizcocho Música Mirad, tiene que quedar así, de esta manera, con esta textura Música Ahora solo queda forrar con papel de horno el molde O si queréis, simplemente untáis con mantequilla Esto es para que no se pegue el bizcocho, sea más fácil desmoldar Música Añadimos la masa del bizcocho en el molde Música Este bizcocho no sube mucho, no penséis que va a ser un super bizcocho de alto Porque son bizcochos bajitos Pero no pasa nada, porque lo importante es el sabor Y eso os va a encantar Música Ponemos el molde con la masa dentro de nuestra olla Y a lo único que queda es tapar con el paño de cocina Tapar con la tapadera, poner a temperatura alta Y dos horas después, mirar Aquí lo tenéis Cuando el bizcocho lo tengamos templado Lo dejamos que se enfríe encima de una rejilla Esta rejilla es la del microondas, para que veáis Música En el cazo donde hemos puesto la crema blanca de las galletas Vamos a poner el chocolate negro para fundir Música Ponemos a fuego bajo hasta que se funda el chocolate y se pueda mezclar bien con la crema blanca de la galleta Música Ahora nos ponemos y lo añadimos por encima del bizcocho Esto es opcional, yo lo he hecho porque quede más bonito Pero realmente no hace falta Pero os doy esta opción también Música Música Cuando añadas todo la crema de chocolate Pues vamos haciendo círculo para que se salga por los lados Y también los lados tenga el chocolate Música Una vez que esté bien cubierto con el chocolate todo el pastel Vamos a dejarlo que se enfríe Música Música Ahora ya solo queda terminar de decorar con los fideos de chocolate Por todo el filito le vamos a poner fideos de chocolate Mirad, tan fácil como hacerlo de esta manera De complicación, nada Música Y mirad, ya tenemos terminada nuestro pastel de chocolate Con tan solo tres ingredientes Pero falta lo más importante Mirad, el corte Que cosa más rica Música Cocinamos a fuego lento Bizcocho Café bonbon Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo O en la cajita de información Música Música Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar nuestra olla Crospo Ponemos a temperatura alta Durante una hora aproximadamente Música En un bol ponemos la mantequilla fundida con los huevos y mezclamos Música Música Añadimos la leche condensada Que como veis es un tarro pequeñito Música Y volvemos a mezclar Música Música Incorporamos el azúcar vainillado Y por supuesto mezclamos Ahora le toca el turno al café soluble Echamos las cucharadas que hace falta Y volvemos a mezclar Música Por último nos queda por añadir La levadura La levadura Y la harina Mezclamos hasta hacer la masa Música 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 Juntamos con mantequilla El molde que vayamos a utilizar Yo en mi caso Voy a utilizar un banquete Música Luego espolvoreamos con harina Música Si no tenéis este tipo de molde No os preocupéis Utilizar el que tengáis Música Añadimos la masa del bizcocho Dentro del molde Música Música Y el molde Dentro de nuestra olla crossbow Música Tapamos con un paño de cocina Y luego tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y dos horas después Este es el resultado Música Y aquí tenemos terminado Nuestro bizcocho De café bonbon Un delicioso postre Para meriendas O también para desayunos Música Música Aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Ese maravilloso Biscocho De café bonbon Un bizcocho Ideal Para ponerlo Después De alguna Riquísima comida Música 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 Y aquí tenéis los ingredientes Para poder hacer Este pastel de chocolate Con tan solo Tres ingredientes Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas No te pierdas nada De cocinando a fuego lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información Música Música